Hola, hoy os enseño un nuevo libro de firmas un poco diferente a lo que suelo hacer porque me han pedido unas cosas muy especiales, como que tenga glitter, brillitos, flores, mariposas, puntillas, de todo. Como veis he elegido un papel con un color que está muy de moda, es un verde, bueno es un azul verdoso, he recortado sus nombres y bueno le he puesto muchas flores, una mariposita aquí, perlitas, brillitos, flores compradas y flores hechas a mano y lleva hasta un marquito de resina con su, la fecha de la boda. Le he puesto también aquí pierdecitas y perlitas. El nombre es nacarado, le he dado polvos de embossing y toda esta zona no se aprecia bien pero lleva glitter, ahí lo veis. el lomo tiene es la encodermación, veis pues le he colgado lacitos, un candado, una llave y va todo en tonos claritos. También lleva esquineras de metal y por detrás pues también lleva pierdecitas porque me lo pidieron y ha quedado muy chulo. Por dentro, nos encontramos aquí con un bolsillo para meter recuerdos. La frase inicial. Por aquí pues le he puesto este corazón con la palabra love, es un roquel de la Big Shot. Empezamos, esta es la primera página, vamos a poner la foto de la pareja, veis, algo así por ejemplo. Quedaría muy chulo. He puesto sus iniciales, una florecita. La siguiente página está dedicada para poner fotos de la novia y le he hecho una cascadita pequeña, va a poner fotos de 10x15 en esta orientación. Así, veis. Se pueden recortar un poco para no tapar el brillo en dorado y caben, pues eso, 4 fotos, incluso una grande aquí. Esta parte no lo he pegado, por si quieren poner otra foto así y se puede sujetar sin pegarla. Luego le he puesto aquí unas perlitas que tienen también un poco de glitter en dorado. La siguiente hoja es para la foto del novio. Aquí ponemos la foto del novio. En 10x15 quedaría tal que así, con bastante margen, así bien bonito. Y al mover estas patitas, lo abrimos y es un sobre para que el novio le escriba una carta a su novia. Una carta de amor. Y en este espacio podemos incluso pegar otra fotografía. Es una fotografía así en 10x15. Bueno, subimos un poco para no tapar la palabra. Y súper chulo. Se nota que me ha gustado hacer este libro. Luego ya, la siguiente hoja yo he pensado para que pongan momentos de la celebración. O bueno, una foto que les guste. Lo he decorado así, te quiero, un cartel. Y le he puesto un poco de brillo a las flores. Ahí se aprecia. La siguiente, pues nada, también. Es para poner fotos de la boda. Así que he puesto aquí la boda. Dos pajaritos, un corazón. Y bueno, he dejado el espacio grande por si quieren poner varias fotos chiquititas o una muy grande. Y aquí, como quieran. Y en la parte trasera le he hecho otro bolsillo con varias etiquetas. Para que cada miembro de la familia más cercana escriba la dedicatoria. Personal para ellos. He usado un bossing. Y también lo he combinado con pegatinas. ¿Veis? Esta es pegatina. Y bueno, yo creo que quedan graciosas. Luego ya pasamos a las hojas blancas para las firmas. Que también se pueden pegar más fotografías. Le he puesto un sello de una pluma y le he troquelado con la esquina. Y por la trasera. La frase, hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Y es todo así. Y a 20 hojas. Se acaba con una hoja blanca. Este es el libro. Espero que os guste. Me parece que ha quedado muy gracioso. La mariposa. El marquito. Todo es que me ha encantado. Las hojas. La puntilla debajo. Espero que os guste mucho. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.